Hola, sean bienvenidos todos a SB Deportes, reacciones, entrevistas, y más del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Bienvenidos. Hoy es noche de copas, noche de copas, y no como las que le gusta el señor Germán Gallardo, sino la copa de fútbol, la gente que le gusta ir al estadio, tengo entendido que se espera un gran marco de público para el día de hoy contra Defensa y Justicia, a las siete de la noche arranca la acción en la caldera del sur, acá en Guayaquil, así que vamos a ver cómo le da un bombillo, un bombillo que ya lo tiene, por ejemplo, a Jaime Ayubi, que hoy fue el polio deportivo de semana, es hacerse los chequeos médicos, chino, moverse un poco, y ya va a estar hoy, no va a estar con sus compañeros, pero sí va a estar en una de las suites del estadio viendo el partido como espectador. Luego, tengo entendido que el día miércoles, Jaime Ayubi ya va a estar integrado a la concentración del club Sport Emelec, porque Emelec tiene la idea, o más bien tiene esta intención de quedar encerrado de largo hasta el próximo partido, contra Libertad de Loja, entonces Emelec de aquí, luego a este partido, vuelva al hotel donde se está hospedando, Emelec se quedará ahí, y hasta el partido en Loja, que como lo conversábamos ayer en chino, se está analizando la posibilidad todavía de ir en charter, porque todavía ya no lo ha conseguido Emelec, pero la idea es viajar en charter el día viernes hacia la ciudad de Loja. Dime una cosa, Estefano, pregunto, no lo aseguro ni lo confirmo, lo escuché, que se le está dificultando Emelec gestionar un charter también a Buenos Aires para el partido de vuelta, y que eso llevaría a que el equipo haga algo que ya hizo antes, ir por grupos y juntarse en Buenos Aires, eso me enteré hoy, ¿qué tan cierto es? Sí, Chino, yo tengo entendido que para lo de Loja todavía se está manejando el charter, para el partido en Argentina, ojo, este partido se va a jugar en el en el estadio de de Gimnasio Grima de la Plata, no se va a jugar en el estadio de de Defensa y Justicia. ¿No se va a jugar? Correcto, no se va a jugar en el estadio del equipo de Defensa y Justicia, sino se va a jugar en el estadio en el bosque, donde le dicen a del estadio de Gimnasio Grima de la Plata, entonces, sí, Chino, efectivamente, se complicó lo del tema del charter, y tengo entendido que la opción hoy más viable, y creo que no va a cambiar de aquí a este próximo domingo, pero en Valería es el domingo, va a ser la idea de justamente viajar en vuelos comerciales, no sé si en grupo, Chino, pero tengo entendido que va a viajar en vuelos comerciales nuevamente, como ya si son algunos, algún rato, por Copa Sudamericana también. Sí, correcto, está difícil gestionar el charter. Ahora, para el partido de esta noche, cuéntame. Sí, no, recordar igual que el viaje para Argentina es pesado, porque normalmente se hace escala en Panamá, y luego se baja a Argentina, entonces, por comerciales es un poco más difícil. Claro, depende la compañía. Si te vas por Látan, opción Lima Santiago, si te vas por Copa, que te cuesta menos, todo es por Panamá. Todo es Panamá, todo es Panamá Copa. Todo es por Panamá. Pero Lima y Santiago es el típico. Sí, a veces por costo muchos equipos eligen esa ruta. El tema es que también en vuelos comerciales, encontrar pasajes a Buenos Aires está caro, en estos momentos. Mil y pico, cada boleto. Ah, casi como ir a Europa. Sí, cada boleto, mil y pico. Oiga, y para esta noche, ya hay alineación definida, va Carcelén, no va Carcelén, ¿qué nos cuentas? Hay once, chino, hay once. Carcelén va a probar al banco. Era lo que se esperaba, porque recién se integró el club, y creo que no vamos a ver ninguna ficha de lo que ya tiene trabajado el entrenador Hernán Torres. A ver, ha gustado mucho lo de Carcelén, las características que él ha podido observar, el entrenador colombiano, han sido del agrado de él, pero sabe que por ahora no es tan conveniente cambiar muchas cosas, y me le diría con el once que le habíamos contado ya el chino. En el arco, Pedro Ortiz, innegociable, lo de Napa pregunté, me dijeron que efectivamente era algo, alguna molestia física, pero nada de mayor riesgo, así que probablemente para el partido de la vuelta es lo más seguro que vaya a estar. Por derecha va a estar Romario Caicedo, vuelve Romario Caicedo, mire que se puede hablar tantas cosas, chino, y ustedes lo van a debatir, pero si hay algo que ha hecho muy bien Hernán Torres es recuperar varios jugadores, entre esos Romario Caicedo, que va a ser un lateral por derecho en este partido, la pareja de centrales, Luis Fernando León junto a Miguel de Isamor, que creo que se van consolidando cada vez más, con puteadas o sin puteadas, van mejorando mucho estas parejas centrales que vienen haciendo un buen trabajo, por izquierda Brian Carabalín, Valencia Villalba en el medio campo, más adelantado va a estar José Francisco Ceballos, que también en otros lugares importantes de esta era Hernán Torres, por izquierda el demonio García, por derecha va a estar Samuel Sosa y como único delantero estará el señor Brian, el Cuco Angulo, que si me pregunta a mí, chino, creo que esta es una de las últimas oportunidades que tiene el Cuco Angulo para de verdad decir soy el Cuco Angulo porque si no empezará a perder lugar, porque con la yo y en el banco, con este chico Richard Borja que le han visto muy buenas alternativas, con la opción de que vuelve en tres semanas, cabeza y Miller por el año, creo que el Cuco hoy va a perder mucho espacio y el romanticismo que se le ganó con Hinchada al principio de año, un poco se ha ido perdiendo, no tiene ni un gol el Cuco Angulo en la temporada chino, ni un gol. Mira y tiene dos partidos, porque esta defensa y justicia, ahí di vuelta la carta de ofensiva neta que tiene Melec, solamente es Brian Agulo. Borja también está en el listado, Richard Borja sí, Richard Borja sí, puede entrar el cambio sensei, él es delantero, ya delantero, y ayer contaba Carlos Javier Arguello, en nuestra mesa de Gol TV, que a su vez a él se lo contó Javier Klimowitz, que trabajó con las menores de Melec, que lo tuvo el chico Borja, y que su puesto natural es por banda, que por alguna necesidad se lo acomodó por el centro, pero parece ser acá con el profesor Torres, actual técnico de Melec, podrían darle la oportunidad por el centro. Eso ha pasado muchas veces, el Cuco Angulo lo dijo en su momento varias veces, el doctor Canesa. Enganche en River. Enganche, o sea, toda su formativa fue enganche el Cuco, y terminó siendo delantero después, y así hay miles de casos más, miles de casos más, en el Valencia también banda, te juega por dentro, vamos a ver, hay varios casos, hay que ver cómo se termina acomodando y qué demuestra, porque una cosa es siempre aparecer, quedar mano a mano y después tener esa calidad y jerarquía para definir, ¿no? Estefano, el otro alternante para el puesto, donde está Brian Angulo, es Borja, como lo estamos acá confirmando, ¿no? El único, Chino, el único, ojo, estoy en la misma sintonía que usted, lo que le había dicho Charlie también, el jugador hacia extremo también jugó delantero en alguna ocasión, pero su hábitat natural es como extremo, pero para Hernán Torres, hablando netamente de este partido, esta es su segunda opción, es más, Chino, recordemos que Jefferson Bernaza, que también es jugador del Melec, estuvo también entrenando este último tiempo, luego de recuperarse una lesión, pero, no quiero decir le bajó el pulgar, pero... Eso pasó. Hernán Torres, físicamente no lo vio apto, y le dijo, mira, al chico no puede jugar, entonces, le dijo que si no mejoraba físicamente, no podía, no podía considerarlo, y obviamente eso va a tomar un tiempo, y por lo tanto no, hoy no está entre las posibilidades. Un oyente, Sebas dice, entonces, Sebas solamente dice, Sebas, te luce el cabello largo. Esos tres pelitos largos. Si yo no me quedo casi, casi nada de pelo me queda ya. Bueno, no sé, yo le transmito el mensaje del oyente, por favor. Gracias por el enojo, Sebas. Estefano Gabriel, es que lo pones nervioso, Estefano. No, no, es que yo estoy enojado con Estefano después de lo que dijo que dieron, así que para mí es Estefano Gabriel, Estefano Gabriel. Deje ir, deje ir, perdón, perdón. Te iba a preguntar, te iba a preguntar, no me interrumpas, gracias, te iba a preguntar. ¿Cómo está la confianza del cuerpo técnico en José Alberti? Parece que se va a quedar en Melec, y si sirve como para que juegue como variante, en caso de que uno de los jugadores del mediocampo acaben saliendo, ya sea por desgaste o por una decisión técnica. Es buena esa pregunta, ese tema ya se definió. A ver, Chino, ayer habló el presidente del club, no me acuerdo para qué medio, pido mil disculpas, y había dicho que se estaba analizando todavía lo del delantero del Colo Colo, para que pueda llegar al club. Sin embargo, yo luego conversé con otras personas que están un poco más enfocadas en la parte deportiva, y me dijeron que no, que el libro de pases estaba cerrado, que la intención de ellos era efectivamente que se pueda sacar al futbolista paraguayo Colo Colo, del escano, y que se pueda negociar la salida de Alberti. Pero era primero destrabar lo del escano, porque ya en paralelo se estaba hablando de lo de Alberti, que no era tan difícil para ellos. Dime, Germán. Yo creo que todos vimos en la entrevista que dio el escano en el último fin de semana en un partido de Colo Colo, y él abiertamente reconoció que estaba conversando con MLE, que estaba la propuesta ahí, y el presidente Pelé, y ayer también yo también vi esa entrevista donde él reconoce que todavía estaban empujando por el escano. Yo lo que digo es, Darío Lescano, si bien en el último tiempo en Colo Colo no le fue bien, jugaba muy poco, no era del gusto de Gustavo Quinteros, es un delantero de selección paraguayo, es un delantero que ha tenido un paso muy bueno por México, es un delantero que tiene su recorrido, y yo digo, si yo leo las dos partes, tanto el jugador que quería venir o quiere venir a MLE, y que estaba toda la voluntad, y que desde MLE también estaba todo dado como para que pudiera dar, yo digo, ¿por qué las negociaciones no empezaron antes? Tuvo un mes y medio MLE para llegar antes a un acuerdo, y que llegue Lescano, porque a mí Lescano de verdad me parecía que era a priori un mejor refuerzo en ataque que, no digo que Jaime Yovic no sea un buen refuerzo pero digo, a priori creo que era un mejor, era, era, a priori me parece que era mejor apuntado Lescano, quizás lo pide todo, que Jaime Yovic, pero si Lescano no podía jugar sudamericana, yo sí creo que era un problema, hoy el motivo por el cual no llega Lescano Emelec, hoy el motivo por el cual no llega Lescano Emelec, es porque todo fue muy de último momento y Emelec no logró destrabar el cupo, no, no, pero se habló que no se puede inscribir a Lescano en sudamericana porque ya se había inscrito con Colo Colo, y que tal vez por eso se estaba conmigo. El jugador tenía, tenía, pero lo tenías para el segundo semestre, pero el jugador no tenía que, fueron varias cosas que se acumularon, porque no lo pudieron rescindir, o porque lo necesita Torres. Fueron varias cosas, no pudieron liberar el cupo, por más que no lo quieren Alberti, que Alberti se quiere ir, todavía no está liberado el cupo, esa una, de ahí no podía jugar sudamericana, y estaba lo de Jaime Yogi, entonces, no se pudo dar, no se pudo dar esa situación, y lo de Alberti, Alberti se quiere ir, quiere ver si vuelve al fútbol uruguayo. El tema es que va a pelear su contrato hasta diciembre, y en esa búsqueda no, ninguno de los dos, de las dos partes va a dar su brazo a torcer, ni Emelec no le va a pagar todos los seis meses yéndose, tú quieres tu carta pase, te vas libre, yo no te voy a pagar ni un centavo. Ahora, si te vas a quedar, él piensa, y es la típica, esto ha pasado siempre, por más que suene polémico, se ha dado siempre, si tienes algún inconveniente con la dirigencia, o no te van a tomar en cuenta, te congelan, no te utilizan, te mandan a entrenar reserva, ha pasado miles de casos, y ese es el temor que tiene justamente Alberti, y es lo que él piensa, y dice, chuta, me va a tocar a lo mejor terminar, aceptar, irme sin recibir ningún centavo, porque si no es perder seis meses sin jugar. Yo creo, yo creo que ambos jugadores tienen jerarquía, Lescano, y lo mismo Jaime Ayobí, ambos vienen sin ser regulares. Entonces, debemos, debemos de partir también de eso, de la irregularidad que tienen ambos jugadores, que pueda servir si hemos analizado nosotros muchos casos de jugadores que sin regularidad llegaron a jugar y actuaron muy bien y tuvieron gran funcionamiento. Otros que sin la misma irregularidad no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ya es cuestión de cada uno. Lescano que tiene que arreglar su situación con Colo Colo, y Jaime Ayobí, que tiene que dar todo por el Emelec, que es el que más seguro está, o el que ya está en el equipo. Ya fue a entrenar hoy día. De lo que... Sí, Estefano. No, no, lo que yo pude conocer de toda la situación es lo siguiente. No había tanta complicación con el tema de finiquitar el contrato con Alberti, pero Emelec necesitaba asegurar que iba a llegar alguien por Alberti, porque Emelec tampoco quería liberar el grupo, quedarse sin un jugador menos, y al final que no venga nadie. Entonces, cuando ayer en la mañana le notifica a Colo Colo, Emelec, que iba a liberarlo al escano, Emelec ya había acordado todo con Jaime Ayobí, ya estaba todo firmado. Entonces, en Emelec se analizaron las distintas situaciones. Que venía Ayobí, que ya en tres semanas vienen, vuelven los delanteros, entonces no quieren sobrepoblar tampoco la posición. Porque, por ejemplo, Miller también puede jugar como delantero. Entonces, ellos se dieron cuenta de que no querían tampoco poner tantos jugadores ahí y jugadores que quieren jugar. Porque una cosa es que tú tengas a Juan Gullo, lo tengas a Alejandro Cabeza y que tengas un tercero que es Vítole. Otra cosa es que tengas a Alejandro Cabeza, a Brian Angulo, lo tengas a Lescano, tengas a la IOI y a IOI. Son cuatro jugadores que quieren jugar y que no va a ser lo más, lo más salomónico, ni para el cuerpo técnico, ni para los jugadores. Entonces, decidieron que no era lo mejor. Y también Lescano, lo que decía José Miguel en su momento, que no es un detalle menor. Lescano, como fue inscrito en el playoff con Colo Colo, no jugó un minuto, ¿ah? No jugó un minuto en cancha en el playoff contra América Mineiro. Sin embargo, quedó, queda totalmente su obra de poder ser inscrito por otro equipo en la siguiente fase. Entonces, Melec, digamos que Melec clasificaba a cuartos de final, no lo va a poder inscribir, mientras que a la IOI sí lo puede inscribir. Entonces, todos esos atenuantes también un poco determinaron que Melec se pueda inclinar más por quedarse con la IOI, que se recupera Alejandro Cabeza, sostener tres delanteros, la IOI, Alejandro Cabeza y Kukongulo, y no sobrepolar también esa posición. Y Lailo Alberti, tengo entendido que si bien buscaban rescindir y el jugador también buscaba salir, iba a llegar a un acuerdo mutuo por ambas partes, lo cierto es que para que Melec tampoco se sienta mermado, porque no sabes en qué momento lo puedes utilizar, entiendo que van a respetar el contrato hasta final de temporada. Correcto, un abrazo Estefano, muchas gracias y no olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir para que estés al tanto de más videos del fútbol ecuatoriano y sudamericano. Hasta luego.